de esta denuncia publicada anoche en la emisión estelar, un equipo de nuestro noticiero recogió impresiones del pueblo. Es un material que pone también de manifiesto todo lo que se está gestando del otro lado para quitarnos la tranquilidad que tenemos. La familia cubana vea que cubanos, nacidos en su propia tierra, atenten contra ellos. Hay personas que vienen armadas a Cuba, no vienen a hacernos nada bueno. El discurso de esto y el mensaje que yo pienso que como pueblo debemos llevarnos, que estas personas que hablan de libertad, de un cambio en Cuba, del pluripartidismo, de muchas de esas cosas, detrás de todo eso que es lo que verdaderamente se esconde, se esconde el odio visceral. Mi primer impacto fue cuando vi la lista, que es quizás para mí el primer momento donde ya esta denuncia asume nombres, apellidos, quiénes son esas personas, pero ya de una manera oficial, institucional y legítima. Y ese derecho lo tenemos, de poder establecer nuestros mecanismos y nuestras pautas para marcar. Pero más que todo es una difusión de quiénes son realmente los que están detrás de toda esta maquinaria de odio. Esto es el resultado de una política hostil, de una política agresiva hacia nuestro país, que lo que trata es de ahogarnos como pueblo y aquí la voluntad de la mayoría es resistir. ¿El comandante cuántas veces intentaron agredirle y cuántas veces le pusieron atentado y nunca pudieron? Nosotros no queremos intervenciones militares, no queremos que nadie venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo queremos hacer. No queremos violencia en nuestras calles, queremos seguir siendo felices, queremos seguir siendo libres como lo somos y que sobre todas las cosas no se pierda esta tranquilidad que tenemos en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestras escuelas y por eso hay que seguir luchando.